El día de ayer me encontraba viendo videos en mi proveedor de contenido explícito para adultos favoritos cuando apareció lo siguiente Así que decidí ver el video pero me di cuenta de algo muy particular El video dura más de 24 minutos y la verdad, pues me dio miedo lacerarme el ganso con tanto tiempo de contenido explícito sin censura Chirigüillos, tenemos World Record de Warzone 2.0 Y aquí tenemos la versión de Nepe Chino O sea, más corta ¡Qué pésimo chiste, güey! El video comienza con nuestro calvo Mutex, barba perfecta, favorito cayendo en el edificio central de Al-Mazra Donde los primeros tres enemigos creían que estaban en un paseo por el parque Así que Mutex los manda al lobby y la emoción de este mismo nos deja boquiabiertos Aparecen dos enemigos pegados como siameses Uno le quema los pies a Mutex Chiste de Cuauhtémoc y Mutex Muy malo Y el segundo pues simplemente estaba existiendo Le rafaguea la calva a Mutex pero se salva por los pelos Y le reparte castigo al muchacho que osaba meterse en su camino Con una marometa zapoteca se lleva el segundo sumando así las ocho kills Y la cara de emoción nos dice todo Yo con ocho kills estaría más que feliz, emocionadísimo comenzar ocho kills en una partida Rico Disparos a los lejos, Mutex va a los disparos Rata en el suelo, Mutex va al suelo Dos limpiadores de ventana, Mutex es la ventana Demasiado, quien escribe estos guiones Mutex popea Luabay se encuentra a dos muchachos juntos pasando tiempo de calidad en los... La primera regla en un trabajo es nada de relaciones íntimas en el trabajo así que pa' lobby Catorce muestra el marcador y contando O mejor dicho, cantando ¿Quién diría que tenías tantos talentos? Peloncito hermoso El elevador se activa y es señal de Mutex al ataque Bimea el primero que pasa corriendo Dropshot al segundo Humo en el mismo elevador para distraer a sus enemigos Y agarrar algo de poder Otro más analista que se encontraba a punto de subir al cable Uno más bimeado en la parte alta del helicóptero Y el último muchacho que venía del Gulag pues se va directo al lobby Mutex aplica la mística y poderosa ataque de la grulla Ese enemigo que se encontraba en el suelo para llevarse de esa kill Hay una señal de gente reviviendo en la zona alta del edificio de Almazra Así que Mutex a la carga Elimina el primero El segundo trae como 140 de ping porque lo ve tardísimo Simplemente no le sirve el botón de disparar Uno más dispara a lo lejos Y a este lo que no le sirve es Pero el cerebro como se va a tirar ahí Mutex activa el Drone Bomba para eliminar al equipo que se encontraba enfrente Porque era casualmente el bounty que él estaba cazando Así que Drone Bomba para matar al primero Un movimiento de cadera para eliminar al segundo Y José muerto a punto de siquiera de abrir los ojos Yendo a buscar su logra o como yo le digo yendo por el mandado Se encuentra un equipo completo en un vehículo extraño A lo que Mutex dice que ya está muerto Pero nada que un buen baile de salsa y el baile de la murandanga no arregla Logra derribar a uno Sube al tercer piso rápidamente Porque en ese momento entra a Bambi a rushar Pero le tiemblan las patitas porque se va al lobby instantáneamente Otro ataque de la grulla para eliminar al enemigo que se encontraba atrás de esa barda Mutex recibe algo de daño así que intenta escapar Pero los gemelos del apocalipsis lo están persiguiendo Se salva literalmente por los pelos Mutex se encuentra dañado, intimidado y hasta asustado en esta situación O tal vez no Pero les regresa tremenda jugada Y aquí si se emociona nuestro calvo Mutex Barbita Perfecta Favorito Viene el momento de rotar y es muy importante que Mutex obtenga un vehículo O bueno, eso es lo que él menciona en el video Tom ha prestado un surito tuneado que se encontraba aparcado en la casa de Doña Florinda Para andar derrochando algo de estilo y que las nenas se suban solitos Está a punto de morir por la zona debido a que el sur tuneado no avanza a más de 40 kilómetros por hora Pero decide popear un 9 y ver dónde se encuentra la gente Dos muchachos sentados en una casa son un buen objetivo para Mutex Se dispone a ir por ellos así que les da castigo al primero bajándose del auto Derribándolo ahí en el balcón y entrando por la ventana sorprendiendo al segundo Que simplemente trataba de ir a revivir a su amigo ¿Y quién era? Ni más ni menos que nuestro amigo José José, otra vez al lobby permanentemente Entra a la siguiente zona y empieza a generar maniobras de parkour Para tomar mejores posiciones para así tratar de eliminar a más gente Elimina a Firulais Bueno, parecía Firulais en la feed Mutex vs el mundo al subir la escalera Y lo que la gente no sabe es que Mutex es el mundo Pero cuando crees que todo está bien por el único hueco que tiene la casa Lo mata un airstrike ¿Será el fin de Mutex araña? No lo creo Este muchacho se levanta porque tiene el self revive Se pone unas plaquitas Y continúa con la matazón Recordemos que tiene demasiada gente en esta zona Bueno, no sé siquiera si lo puse en el video Pero hay mucha gente por aquí Y todavía tiene muchas kills que hacer Vuelve a tomar el tejado para tener una posición de ventaja Y es aquí donde se encuentra a tres muchachos teniendo un picnic en un tejado ajeno Mata a uno, hace una double kill para eliminar al otro Brinca rápidamente a ese tejado Ahora él se mete por el hueco de esa casa Para darle por el hueco a ese tercer enemigo Y así conseguir la triple kill rápidamente Y seguir sumando muchas más kills en esta partida Mutex se sube al tejado para estar divisando a ver si hay mucha más gente cerca Y por lo que se encuentra un muchacho paseando en el campo para eliminarlo Y llevarse ahora 41 kills Después entra a hacer un rusheo a una casa Donde se encuentra al muchacho Paseando por el campo 2.0 Que no lo voltean ni siquiera a ver También se lo lleva para hacer la número 42 Y subiendo las escaleras se encuentra al tercer muchacho Que creía que con bañarse en la regadera llorando Iba a poder salir vivo de esta partida Y es el número 43 de esta hermosa liga Miren una parte de tensión bastante interesante Encuentra un UAV en la tienda Logra apopiarlo Hay bastantes enemigos cerca Y empieza la remambaramba Mutex los ve a todos atorados en esa ventana Logra derribar a uno a lo lejos Logra derribar a otro Y en el momento que se encontraba Pues rusheando al tercero Pues el chico en el baño 2 Detiene la mugurracha Ya muere nuestro amigo Mutex Se queja porque no tienen gulag Se lleva solamente 44 kills Hubieran sido 45 Se hubiera derribado al que estaba algo lejos Y lo único que tengo que decir ante esto es Pobre Steve Le debió haber dolido eso Pero en un punto favorable O en un punto positivo Es que que rico se ve Mutex de espaldas Ojalá vuelvas a perder rachas más seguido Al final del video Mutex se queja un poquito Y dice que puedo haber sido El primer ser humano existente en la tierra En dropear un 50 O sea tirar 50 bajas en una sola partida No sé cómo es que ya comenzamos Con partidas de más de 40 bajas Pero aquí tenemos el world record actual De 44 kills Y las clases que utilizó Mutex Se van a encontrar también Al final de su video O bueno también van a aparecer aquí En esta pantalla Si este video te gustó Y te gustó esta versión corta De poder enseñarte los world records Déjalo aquí abajo en los comentarios Comparte este video O deja tu reacción Te repito No sé dónde lo estés viendo Pero recuerda que al lugar donde fueras Haz lo que vieras Así que no importa la plataforma donde lo veas Espero que lo hayas disfrutado bastante Recuerda que me encuentras como Electrocheto En todas las redes sociales TikTok Facebook YouTube Etc 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 Les mando un abrazo Y les recuerdo rápidamente Que hay un video anterior a este Que es una guía para principiantes Que no he sacado la segunda parte Pero la guía para principiantes Te recomendaría que la vieras Porque vas a poder entender así La siguiente guía Que haremos Pues uno de estos días Uno de estos días Pues nada Les mando un abrazo Un beso en la cola Los amo Bueno ¡SUSCRÍBETE!